A unos metros de la línea fronteriza que divide México de los Estados Unidos de América, se localiza el bordo, un canal seco del río Tijuana, donde viven migrantes deportados, indigentes, y varios de ellos en situación de adicción. Conocimos de qué manera viven, cuáles son las condiciones de estas personas ahí. Yo tengo ocho meses de deportado, güey. Soy de Querétaro, deportado porque tengo lepra. Se batalla mucho con eso del frío. Las lluvias arrastran a las personas, se mueren en el canal. Hay mucho peligro en los carros, en la vía rápida, se muere mucha gente. Allá dentro están los matorrales verdes, allá tengo mi casita. ¿Dónde? Allá en los matorrales verdes, allá adentro. Oye, ¿nos podrías meter? Vamos. La gente en ese lugar se dedica principalmente a limpiar parabrisas, a reciclar basura y hacer trabajos de albañilería. Sin embargo, 52% de ellos habla inglés, según algunas organizaciones locales. El resto, pues, batalla para poderse comunicar. ¿Cómo viven los migrantes en esa frontera? Esto es lo que encontramos el fin de semana. Además, tomando en cuenta un estudio llamado El Bordo de Tijuana, elaborado por el Colegio de la Frontera Norte, que señala que el 34% de los migrantes que se quedaron a vivir en esa ciudad fue a la primaria y a la secundaria. El 24% tienen estudios de preparatoria, el 3% tienen estudios de universidad, y 6% de ellos hablan una lengua indígena. Esta es la casa, la casa que nos mostró este emigrante allá en Tijuana. Pues, es gacho vivir aquí en El Bordo. La zona centro, la zona norte, es una parte donde hay mucha droga, muchas mujeres, ¿verdad? ¿Tú te drogas? Sí, bato. ¿Con qué? Con cristal, bato. Y esto no hay en cero, ¿me entiendes? ¿Cuántos se lo venden? En 50 pesos. ¿50 pesos? ¿Lo hiciste, no? ¿Eh? Y la neta, yo me inyecto también, bato, bato. Me inyecto... ... de sus drogas. En los estos. ¿Las piernas? Sí, mon. En las piernas, sé que sí. Soy un culonazo para las malillas. De la droga, bato. De la droga, bato. Ahí. Nos bañamos. Ahí están esas nargaderas. El agua. Aquí, por lo menos, es una carcina. Y acá nos bañamos, nadie nos ve, no se mira para afuera. Aquí dice, el sol nace para todos. Mira, ahí está en una casita. Según es casita esa. Según mi ropa, pocas cosas aquí las tengo, ¿verdad? Aquí es donde yo vivo. Aquí es mi casa. Cuando yo me meto con la lona, mi cobija es la café y... ¿No te pican? Sí, guato. Sí, mon. Tengo piquetes de araña. Son piquetes de araña, miren. Esa es para que me crezca la bola. Aquí, esa es para que me crezca la bola. La bola te da rasquera y te rastras para acá abajo. Si tú te rastras para acá abajo, el veneno se riega para acá abajo y se hincha toda esta parte. Nada más. Este tubito es el que va aquí. Esta madre, agarras el contenido y lo haces aquí. Y lo fumas. ¿Verdad? Igual como la heroína. Es muy normal, puedes hasta utilizarlo sin nombre, la heroína, con tal de usar y derogarse. Sí, guato, con los hermanos, ¿verdad? Sí. Pues ya la tuve, ¿verdad? No es que tuve de más morridos, más chico. De 14 a 16 años. Y pues tuve mi novia y todo. Y iba al cristianismo. ¿Eres cristiano? Sí, mi novia es cristiano. Hace tres años. Desde los seis años fui uso droga, ¿verdad? Desde los seis años. ¿Verdad? Y tengo 38 años. Este, por parte de mi jefe, cuando tuve unos problemas con él antes de venirme, no le hice caso. No le quería que viniera, que me iba a sacar mis papeles y que no sé qué. Me desesperé y me vine. Y ese es el problema con mi jefe. Entonces, ahorita él no me quiere mandar para acá, ni que me quiere mandar para allá, por tonto. Dice, ¿por qué no me dices caso? Dice que si él quiere, yo quisiera, y yo estuviera allá con ellos. Además, que dice que no. A ver si puedo sufrir un poquito, porque sepa que es la vida. Y ya sabe cómo son los papás. Mi mamá, mi papá, y pues el papá de cada uno, ¿verdad? Son bien estrictos. Un poco estrictos. Mi papá, pues, es adicto también, ¿verdad? Pero, pues, yo le hago caso como adicto. Y es todo. Sí, ¿no? Los migrantes que no lograron el sueño americano y que viven hoy la pesadilla mexicana allá en Tijuana. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.